El Partido Comunista de Venezuela se pronuncia con relación a declaraciones emitidas por el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, que el problema está en que no solamente son declaraciones, sino que es la constatación de hechos que ya están sucediendo. Un proceso de reprivatización de servicios inherentes y conexos de la actividad petrolera. Está sucediendo en el lago de Maracaibo, los servicios lacustres que habían sido nacionalizados por el presidente Chávez están siendo reprivatizados. Igualmente está sucediendo la faja petrolífera del Orinoco, donde ya hay empresas mixtas, donde el capital privado tiene un 80% de participación y PDVSA se le reduce a un 20%. Eso consideramos que lesiona los intereses nacionales y golpea a los trabajadores y trabajadoras. En el caso particular de los trabajadores que prestan servicios en el lago de Maracaibo, habían sido reivindicados, habían sido durante mucho tiempo objetos de tercerización y precarización laboral. Fueron reivindicados, fueron convertidos, reconocidos, digamos así, como trabajadores en la industria petrolera. Ahora se pone en riesgo todas esas conquistas, al revertirse en favor del sector privado todos esos servicios. Nosotros, y ya lo declaró el presidente y ministro Loggio del Pino, en la 38, creo que en la 38 asamblea anual de la Cámara Petrolera, en la 38 asamblea de la Cámara Petrolera, el presidente de PDVSA y ministro Loggio del Pino dijo que había que desmontar estos procesos de nacionalización y había que favorecer al capital privado. Él considera que esa es la vía para superar la crisis. Y nosotros consideramos que esa es la vía capitalista de la explotación y de la opresión. El Partido Comunista de Venezuela reitera su posición en contra de cualquier decisión, cualquier política, cualquier práctica de reversión, de entrega, de conquistas alcanzadas. Nosotros consideramos que lo que hay que hacer es fortalecer lo público con participación protagónica de la clase obrera del pueblo trabajador y no desmontar lo que a todas luces es una gran conquista, además, de que pudiera estarse, digamos, violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es muy obvio que se está violentando la ley del plan de la patria, pero además estaría, y hay que revisar esto, lo estamos revisando, estarse actuando en contravención de la Constitución, porque está favoreciéndose al capital privado frente a la estatal PDVSA. Entonces, esos son hechos peligrosos y llamamos a la clase obrera petrolera a enfrentar esa situación y a luchar contra la reversión y la reprivatización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!